No habrá pacto con Karime Macías Tubilla de Duarte, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, aunque ella proponga a cambio regresar bienes o recursos desviados del erario, aseguró el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares lo de que se confirmara su ubicación en Londres. Hay un procedimiento legal, un procedimiento penal, el procedimiento penal tiene su ruta, tiene sus fases, el gobierno no pacta con delincuentes, el gobierno sanciona, trata de que se sancionen a los delincuentes y ustedes lo han visto, en unos cuantos meses hemos recuperado mil y pico millones de pesos, recuperamos la cartuja, seguramente esta semana recuperaremos un edificio en Veracruz y dos terrenos más y así vamos a continuar. Yo me comprometí el 1 de diciembre de 2016 a hacer justicia, dije que no habría perdón, que no habría olvido, que no habría amnistía y lo estamos cumpliendo. Asimismo, el mandatario estatal recordó que se han logrado recuperar varios inmuebles y se mantiene una investigación a través de despachos en el extranjero para ubicar más propiedades en diversas partes del mundo. Bueno, estamos investigando las propiedades en Londres, en España, no las tenemos todavía en España, ya detectamos un departamento que compraron en 5 millones de euros y en Estados Unidos, como ustedes saben, hemos contratado un despacho que está trabajando en la recuperación de bienes en Houston, en Miami, en Nueva York, en Arizona, en varios lugares. Es un procedimiento que nos ha llevado mucho tiempo. Para finalizar, el gobernador Miguel Ángel Linares señaló que hay más de 500 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado, las cuales deben continuar una vez que se acabe el fuero constitucional de que gozan tanto los legisladores federales como locales que participaron en la pasada administración estatal en su posible participación en el desfalco al erario de Veracruz. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.